Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Llevo el guajiro De la mano de un sapiro Con mi que he vivido de un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me desecho, no si me diérame en el pecho un tiro Le doy un paso muerto de la risa Ya para su pisa, ya para hacer la pesquisa Ella lo sabe todo como la hospitaliza Si linda su pantalón, más linda su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y dale sin miedo Y dale sin miedo Ahora, ahora, ahora Ah, ahora, hey Y ahora dale sin miedo Ahora, hey Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Ahora, ahora, hey Ahora, hey Queridos colegas del género, queridos amigos W con Yandel, se han dado de cuenta De que ustedes tienen cara de tigre con motor de ratón Ustedes saben ya, ustedes saben ya Ustedes son el confeti del cumpleaños Lo que sobra Llegaron los líderes, el tubo dinámico Víctor el nazi, Nesty Apodado por el pueblo como... ¡Gracias! ¡Gracias!